A las 12 del mediodía de este martes, estalló la huelga en la Universidad Michoacana. Más de 55.000 estudiantes se quedaron sin clases. El sindicato de profesores no llegó a acuerdos con la autoridad nicolaita, por lo que son 3.000 catedráticos paralizaron las actividades en casi 50 dependencias educativas, la mayoría establecidas en Ciudad Universitaria de Morelia. Los docentes se niegan a que la universidad les retenga la parte proporcional de impuestos que cada uno debe de pagar y dicen que se violan las cláusulas económicas de su contrato colectivo de trabajo. Estudiantes de la Universidad Michoacana esterraron su inconformidad por la nueva parálisis académica que sufre la máxima caza de estudios con la huelga de los catedráticos. Reprocharon que hace apenas un mes se reanudaron las clases después de la huelga de 48 días que estallaron los empleados. Exigieron que se respete su derecho a la educación. Este martes cumplen 48 horas retenidos por normalistas, tres elementos del Grupo de Operaciones Especiales y tres policías ministeriales de Michoacán que el domingo pasado fueron retenidos por estudiantes de Cherán y llevados a la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatzen. En este poblado, los normalistas mantienen en su poder 32 vehículos, entre autobuses de pasajeros y camiones repartidores de mercancías. No habrá diálogo con ninguna corriente de los normalistas de Michoacán hasta que se han liberado los seis policías que tienen retenido a los estudiantes de la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatzen, advirtió Fernando Cano, subsecretario de Gobernación del Estado. Con un 26% de adhesión, registra este martes el 12º día de paro convocado por la CENTE en Michoacán, señaló Felipe Sandoval Delgado, director de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado. Apatzingán se ubica a este momento como el único con mayor número de escuelas adheridas al paro. Morelia no ha respondido a la convocatoria. A dos días del partido Monarcas Cruz Azul, del torneo de la Liguilla, el director técnico del equipo michoacano, Carlos Bustos, dijo tener plena confianza en la escuadra purépecha por el gran desempeño que tuvo en la temporada regular y por el gran cierre que observó con 10 partidos sin conocer la derrota, pese a que jugarán de visitantes. Antes de iniciar el entrenamiento de este martes, el técnico argentino dijo que se está estudiando la mejor forma de ataque para detener la acción de la máquina, uno de los equipos favoritos de la Liguilla. Jugadores de Monarcas Morelia admitieron que el partido de la Liguilla ante el Cruz Azul será complicado, pero apostaron que el buen juego de acompañamiento que trae el equipo michoacano, el delantero Jefferson Montero y el defensa Luis Fernando Silva coincidieron en que los albicelestes están entre los favoritos, pero se mostraron optimistas por el buen juego de la escuadra purépecha. Guasar TV, las noticias en breve.